Vivimos mucha inseguridad en el barrio Pujol, pasan muchas cosas y bueno, decidimos en este día acompañar a la familia y apoyarlos en este dolor, en este golpe tan fuerte que fue perder a su hija, de esta manera. ¿Qué hablaron con el intendente específicamente? ¿Qué pidieron? Justicia y perpetua por el asesino, eso tengo entendido que está pidiendo la familia. Nosotros vivimos hechos de violencia permanente, de todo, delincuencia, vemos mucha policía en el centro pero en el barrio no vemos a nadie y bueno, siempre estamos ahí atentos a poder ser de ayuda a la comunidad, pero bueno, esta situación nos sobrepasa, nos golpeó también como comunidad, como barrio, porque bueno, es algo que uno no espera. Se vive mucha violencia en el barrio, se vive mucha violencia y mucha violencia en las familias también y bueno, nosotros lo que hacemos desde nuestra comunidad es prevención pero a veces no alcanza, entonces por eso estamos acompañando a la familia en esta lucha. Gracias. Gracias. Gracias.